Hola, buen día Danilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. No, está todo bien. Bueno, lo que queremos saber concretamente, ¿qué pasó en el día de ayer en la escuela Marcos Sastre? Que esto ha generado tanta preocupación, sobre todo porque los mismos padres de la comunidad educativa fueron alertados, muchos de ellos, por los propios chicos, de que había olor a gas en un salón. Sí, mirá, hasta donde yo tengo conocimiento, el consejo escolar estuvo trabajando en este tema y ahora está gente de infraestructura de San Nicolás y consejo escolar en la escuela. Yo ayer estuve comunicado con la directora de secundario, Marcos Sastre, que me manifestó que en un salón habían dos chicos o no sé quién, arrancó un calefactor y que estaban tratando de ver qué había sucedido, quién lo había arrancado. Y bueno, a raíz de ese incidente, intervino inmediatamente el consejo escolar, inspectores de infraestructura de la provincia y tomaron la decisión de cortar el gas, el suministro de gas en la escuela. Hoy no tenemos gas en la escuela, pero hasta ahí es donde te puedo informar. De hecho, su oficina funciona en el mismo edificio, ¿verdad? Claro, pero es en la casa habitación, es anexo, es dentro del mismo edificio, pero es como que está independiente. Dígame, más allá de que obviamente usted recibe todo esto a través del informe de la directora, pero lo que nos dicen es que cuando llegan hacía mucho frío en el aula porque no estaban los calefactores encendidos, solicitan a la portera, la portera va y se encuentra con que el calefactor estaba desconectado, literalmente. Mirá, ese tema no te lo sabría informar porque justamente cuando hablé con la directora me pidió que le diera, porque ayer esto sucedió al mediodía, yo tomé conocimiento al mediodía y ya los chicos habían salido, que le diera uno o dos días para investigar a ver qué pasó. Pero sí está el consejo escolar trabajando con los inspectores de infraestructura que son los encargados de resolver este tipo de cuestiones, más allá de si se produjo un hecho de vandalismo, porque eso es lo que a mí me ha llegado, que se arrancó un calefactor, de hecho hasta me han hecho llegar un video en donde se ve claramente cómo se arranca el calefactor, yo lo vi al calefactor en la dirección de la escuela porque ahí es donde conversé con la directora, pero ya obviamente lo habían sacado y cortado el gas. Ahora, lo que también nos preguntábamos en el día de ayer y que generó también mucha, digamos, preocupación de los padres es por qué no se decidió interrumpir las clases, porque digo, más allá de que se está verificando, lo cierto es que están sin gas y hace mucho frío para estar dando clases sin gas. Bueno, ese tema lo tiene que decidir infraestructura y por eso está, más allá del frío, no es la única escuela que está con problemas que no tienen calefacción por temas de gas. A raíz de toda esta situación que es de público conocimiento que están pasando las distintas escuelas de la provincia, lo que tengo para decirles respecto a esto es lo que me informa el Consejo Escolar, que en el día de hoy todos los inspectores de la provincia de infraestructura y los inspectores de la empresa Litoral Gas están haciendo un análisis exhaustivo de cada una de las escuelas en donde tengan problemas o no tengan problemas. Es hasta ahí donde te puedo informar. Para más información en detalle yo creo que deberías comunicarte con el presidente del Consejo Escolar, que es el profesor José Guidi o algún otro de los consejeros. Todo lo que estamos hablando de infraestructura pasa directamente por el Consejo Escolar. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, mientras usted está hablando dice que la portera golpeaba el calefactor para que pudiera funcionar y no funcionaba. Eso no lo sé yo. Ahora, usted también entenderá que a veces es más fácil decir, los chicos rompieron a asumir la responsabilidad y decir, bueno, miren, el problema lo teníamos, fallamos, nos equivocamos, no tomamos una decisión a tiempo. Digo, tanto y en cuanto a continuar con las clases sin haber solicitado la interrupción de las mismas hasta que se pudiera solucionar este problema del gas. La interrupción de las clases se da cuando los inspectores de infraestructura determinan que no se puede continuar las clases. En este caso, hay que han hecho todas las presentaciones de parte de las autoridades de la escuela al Consejo Escolar y el Consejo Escolar con sus inspectores de infraestructura han tomado esta decisión de cortar el suministro de gas. Lo cual, sí, yo entiendo el tema del frío, pero no representa un riesgo que implique la suspensión de clases. Walter, también hay que decir, más allá de que usted hacía la aclaración recién respecto del trabajo que se está haciendo, que sé que se está haciendo, pero a lo que voy es que es lógico que después de una situación como la que se vivió, lamentable, allí en Moreno, hoy todos estemos preocupados ante el mínimo estado de alerta, digo, ante una situación de olor a gas en un aula, etc. Sí, sí, se entiende la preocupación y, de hecho, nosotros acompañamos desde la parte de inspección las gestiones de los directivos y, bueno, asesoramos en el marco del cuidado, pero siempre con la intención de proteger tanto alumnos como docentes y, por otro lado, también garantizar la continuidad pedagógica porque no nos olvidemos de las dos cosas, son las dos cosas que están en tensión. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Bueno, Danilo, gracias por comunicarte. Gracias, que tenga buen día. Gracias igualmente. La palabra del inspector jefe distrital, Walter Mandel.